hola mi gente bella y querida qué tal buenas noches hoy te traigo este videíto como ya sabes ya esto ha corrido como pólvora por todos los medios esa bomba que llevó esta tarde a sálvame gema lópez ella dice que son de fuentes totalmente confiables y fidedignas que decía que isabel pantoja pues va a desheredar a su hija y sapi y aquí con rivera pero antes antes de entrar de lleno a este tema decía carmen borrego pero porque la hija porque tiene que meter a la hija porque tiene que estar disgustada con la hija si ya todo pasó hace mucho tiempo o sea cuando ella estaba y sapi estaba rebelde hizo aquellas portadas etcétera decía carmen borrego no que como esa madre no perdona esa hija y decía además gema lópez que yo creo que el dolor de las personas si es una cosa totalmente personal y mucho está muy aunado a la buena o mala relación que haya tenido con un padre una madre pero gema lópez estaba quejando de que ya había pasado tiempo esas exageraciones de isabel pantoja de estar tan destrozada por su madre no y este joven javier pues le daba la razón si es que ese tema con la madre ya murió ya pasó y tal hay gente que no se repone a la muerte de una madre o de un padre en años y tiene que ir a psicólogos y todo esto bueno mira qué mejor ejemplo por ejemplo que está el heredero universal que estuvo años que yo estoy segurísima que ella le costó mucho recuperarse de la muerte de su madre por remordimiento de conciencia por todo dolor genuino por sentirse sola por lo que sea porque le extrañaba pero yo creo que una de las cosas que realmente si ha sufrido y le ha afectado al heredero universal en la muerte de su madre no sigo jurando sea ella no se le critica y ella no se le critica porque no hable a su hija si ya ha pasado tantos años no refiriéndome a ese comentario que hizo carmen borrego la gente no puede confundirse con porque el dolor no tiene una medida de tiempo no tienen un lapso de tiempo no el dolor es el dolor para cada quien lo que sufre cada quien y más isabel pantoja que para para ella su madre representaba lo más de lo más y la cuido y etcétera el otro día me había escrito pero si ella no cuido de su madre mira dicho por la misma por su misma hija que está isabel pantoja dormía con su madre por las noches o no pegaba ojos cuidando a su madre porque se quejaba por la noche lo que sea es decir yo creo que no eso eso no podría no se puede criticar y también criticaron que fue vestida toda de luto pero si para ella el dolor de su madre es reciente cuánto tiempo tiene que murió la madre de isabel pantoja seis meses o así y el tiempo pasa pero el dolor está allí latente y además es una persona que no sale no por lo visto no tiene amigos está en un círculo vicioso que eso no ayuda a la recuperación pero bueno vamos a hablar de lo que de esta bomba de gema lópez de que isabel pantoja pues ha decidido modificar su testamento y dejar por fuera a isapi y a su hijo kiko ribera y según dice gema lópez que pues ha decidido rectificar su testamento y desheredar a sus dos hijos y zapatos y kiko ribera y quien va a dejarle supuestamente todo lo que es la parte de la masa hereditaria va a ser a su hermano agustín pantoja vale esto lo decía gema lópez no lo digo yo lo contó gema lópez a por lo visto hay alguien muy confiable que se lo ha dicho y nada ella ha llevado ese bombazo a sálvame al parecer isabel pantoja ha recurrido al código civil para tomar esta decisión ya que no es fácil desheredar a un hijo hay un argumento que ella ha dejado por escrito que avala el código civil y que sería el maltrato psicológico al que se ha visto sometida y en el caso de su hijo las injurias graves continuadas y con publicidad y eso tal cual lo dice en el código civil tal cual así entonces otra información relevante que ha ofrecido gema lópez en sálvame es que ni los propios hijos de isabel pantoja ni su sobrina anabel estarían al tanto de este cambio de testamento el que sí conoce todos estos cambios pues y que es beneficiario es agustín pantoja la propia gema lópez ha comentado los escenarios que se abren tras esta drástica decisión de isabel pantoja de desheredar a sus dos hijos una de ellas es que kiko ribera decida reunirse con su madre e isabel podría pues redactar un nuevo escrito pero para eso sería necesario que kiko ribera ante ese mismo notario pidiese perdón a su madre decía gema lópez eso es una opinión de ella claro ya se está refiriendo a kiko ribera como que ella tiene un solo hijo ahí como te digo el aborrigo se cuestionaba de por qué y todos sacó ahí sapi pero posiblemente haya sacado ahí sapi de ahí porque no nos amó les no ha mostrado en su apoyo total a isabel pantoja durante toda esta contienda con kiko ribera o sea y también de hecho ella dice que no habla con su madre porque su madre no tiene teléfono habría que ver si todas esas cosas que ha dicho y sapi todo este tiempo son ciertas lo cierto es que han sido continuadas todas esas injurias de su hijo y todos ha hecho dinero a base de destruir y de poner por los suelos a su madre de arrastrarla hasta ayer mismo el día del juicio decía que ya él no era que esa no era ya su familia y que si tenía que pagar algo pues lo tenía que pagar y eso yo creo que para cualquier madre es súper dolorosísimo escuchar esto porque yo creo que aquí lo que no se puede cuestionar es que isabel pantoja ha sido madre ha sido una buena madre ha estado pendiente en la medida de sus posibilidades como artista como estrella de la canción que es ha estado pendiente de sus hijos cosa que equipo ribera pues se ha jactado y se ha cansado de decir que no es que ha sido una mala madre que ha sido mala abuela que en fin que es la única abuela y madre para él ha sido doña ana y yo creo que eso es absolutamente doloroso escuchar todo eso que te menosprecien como madre y ya está yo entiendo perfectamente esa decisión entiendes como también podría entender que el día de mañana ellos se arreglen y se olvida todo pero yo creo que isabel mató pantoja está en el derecho de disgustarse de sentir dolor por todas las palabras que ha dicho su hijo o sea yo eso no lo veo antinatura y entonces decía gema pero para ese para eso sería necesario pues que aquí con rivera si ella lo vuelva a meter en el testamento pues le pida perdón de no ser así y si isabel no vuelve a modificar el testamento el día que fallezca ella pues serían sus hijos quienes tendrían que recurrir recurrir ese testamento eso implicaría una batalla legal legal con el heredero agustín pantoja que tendría que demostrar que ha existido ese maltrato psicológico y esas injurias graves yo creo que para muestra un botón vídeos y vídeos y portadas y portadas de kiko ribera pues diciendo lo más grande de su madre yo creo que todo lo hemos visto todo hemos asistido a como kiko ribera ha barrido el suelo con su propia madre y eso es terrible simplemente por hacer caja ni siquiera por hacer justicia ha sido por hacer caja y ya está todo el mundo ahora está horrorizada de que le haya hecho lo mismo a isa pantoja pero vamos a ver lo dije hoy en mi directo esta tarde yo creo que isa pantoja siempre fue tibia y prácticamente en muchos momentos se comportó como una veleta porque yo yo hubiese defendido a mi madre claramente delante de mi hermano por delante de mi hermano es decir hubiese dicho mira como usted se te ocurre decir eso está mal sé que es un tema entre tú y ella pero está mal que lo hayas planteado en televisión pero ella nunca lo dijo y yo creo que eso era lo que esperaba isabel pantoja de su hija entiende lo que te digo y por eso está isabel pantoja pues tiene dolor están diciendo en sálvame parece que fuera la que más sufre la mujer que a la que más todo le duele todo y el heredero universal no se ha puesto como que la la más sufrida y la más dolida y la que el mundo entero le ha hecho daño a ella si no la critican no es que es muy irónico no colaba la vara de medir que tienen en sálvame y todos esos comentarios que se aplican perfectamente a la heredera universal si hubiese libertad para hablar como se tiene que hablar bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar en teoría según gema lópez quico rivera e isa pantoja no están dentro del testamento de su madre los ha desheredado y yo te digo sinceramente con toda la razón del mundo tú qué opinas de esto por favor dime lo estás de acuerdo no está de acuerdo te parece bien te parece mal bueno en fin eso queda voluntad de cada quien a pensamiento libre de cada quien si te ha gustado este vídeo como te digo siempre mi gente bella pues regálame tu like si es la primera vez que me escuchas te ha parecido muy bien suscríbete a mi canal y no te olvides activar la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao y